Hola, ¿qué tal? Voy a enseñaros ahora cómo crear los distintos bloques de anuncios de AdSense. Más que nada porque esto muchas veces lleva a confusión por la propia nomenclatura que utiliza AdSense en los distintos bloques. Lo único que tenemos que hacer es venirnos a Mis Anuncios, Bloques de Anuncios y clicar en este botón de aquí, Nuevo Bloque de Anuncios. Esta pantalla ahora es nueva y como veréis nos ofrece distintas opciones. Las dos nuevas son estas de aquí. Pero los bloques de enlaces tradicionales de Display que muestran imagen y texto o los bloques de enlaces se sacan desde aquí. Estos ya los veremos más adelante porque son los nuevos anuncios InFeed y los anuncios InArticle. Estos en concreto se incrustan dentro del contenido y estos en los listados de categoría, por ejemplo, y es publicidad nativa. Pero nos vamos a centrar en los anuncios de Texto y de Display. Cuando vamos a crear un anuncio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos vamos a centrar sobre todo en los adaptables. No vamos a utilizar los tamaños que vienen con tamaño fijo o estándar porque estos tamaños no se adaptan a la versión móvil o tablet de una página web. Entonces, por ejemplo, si escogiéramos un anuncio de este tamaño, en un móvil veríamos la página ajustada a este ancho. Con lo cual, si el contenido es mucho más pequeño, veremos una página mucho más pequeña. Entonces, lo más recomendable siempre es utilizar los adaptables que para eso están porque se adaptan perfectamente a cualquier tamaño de dispositivo móvil. Y además, en el caso de los móviles, un último cambio que introdujo AdSense con los adaptables es que se pegan al margen de la pantalla. Independientemente de que tu página tenga márgenes izquierdo y derecho. Entonces, el anuncio aparecerá pegadito a la izquierda y a la derecha. Simplemente seleccionamos, le ponemos el nombre al bloque de anuncio y podemos especificar si es adaptable y si se va a mostrar solo en las entradas del blog. Simplemente que utilicéis una nomenclatura que a vosotros os vaya a ser útil y práctica a la hora de reconocer cada uno de los bloques y dónde está ubicado. Luego, seleccionamos si queremos que este anuncio de display, porque estamos hablando de los anuncios de display. Si queremos que muestre tanto texto como display, el display son los anuncios de imagen. Y los anuncios de texto son anuncios de texto. Pero no son enlaces. Simplemente que el bloque de anuncios mostrará anunciantes con formato de texto. Y los de display son los anuncios típicos de imagen, que es un banner. Entonces aquí podemos especificar si queremos que solo muestre de un tipo o de otro. AdSense y yo os recomiendo que utilicéis siempre texto y display porque aumentaréis las pujas y la cantidad de anunciantes que van a aparecer en ese bloque de anuncios. Y por lo tanto, es más fácil que las subastas fuercen un CPC mayor. Porque hay más anunciantes, básicamente por eso. Luego, en estilo del anuncio, este sería, para que lo veáis, ¿vale? Esto sería un anuncio de texto en un bloque de display, ¿vale? Esto es un anuncio de texto. Y una imagen es, pues eso, un anuncio de imagen. Entonces aquí podemos seleccionar el estilo de color que queramos darle a nuestro banner. Yo os recomiendo siempre que el borde y el fondo sean del mismo color, ¿vale? En este caso blanco, si nuestro fondo de artículos, de las páginas de los artículos, es blanco, pues entonces van a utilizar el blanco. Porque así se integrará y no se notará tanto que es un anuncio, ¿vale? Fijaros aquí, por ejemplo, esta pastilla canta demasiado que es un anuncio. Entonces, lo mejor siempre es utilizar un fondo blanco porque el texto que aparezca en el anuncio se integrará mejor dentro de nuestro texto del contenido, ¿vale? Por eso tenéis que utilizar también el color de vuestro texto. Si no es un negro puro, pues elegís el mismo color. Y en el título, igual, si vuestros títulos, si vuestros encabezados son de otro color, lo cambiáis aquí, ¿vale? Y la URL os recomiendo dejarlo siempre en un gris porque así no canta demasiado, que es un anuncio, ¿vale? Para que no llame tanto la atención. Y la familia de fuentes, pues la óptima. Aunque aquí ya podéis jugar un poquito, intentar que se ajuste lo máximo posible a vuestra tipografía. Y ya está. Le damos a guardar y obtenemos el código, ¿vale? No lo voy a hacer porque yo en este caso ya tengo un bloque de anuncios que sería en este caso este de aquí. ¿Vale? Y cuando le damos a guardar, obtenemos el código y simplemente copiaríamos este código y lo pegaríamos allá donde queramos que aparezca este bloque de display que muestra anuncios tanto de texto como de imagen. Fijaros que lo deja aquí bien claro, ¿vale? Lo que pasa es que se llaman anuncios de display porque son los únicos que permiten mostrar campañas de display. Es decir, anuncios de imagen, ¿vale? Pero puede, como ya hemos visto, puede mostrar tanto anuncios de texto como de imagen. Y es adaptable. Y ahora vamos con el bloque de enlaces, que es este de aquí. Entramos otra vez en anuncios de texto y de display. Pero aquí en recomendado elegimos anuncios de enlace, ¿vale? Y como veis, tenemos también el adaptable y luego los tamaños fijos. Olvidaos de los tamaños fijos porque hoy en día lo mejor es el adaptable para no tener problemas con la versión mobile, la versión de tablet o pantallas más reducidas. Y se ajusta perfectamente a cualquier tipo de pantalla. Es lo mejor, ¿vale? Si os fijáis aquí, estamos viendo, eso sí, el estilo de anuncio del display. No el de enlaces. Pero no os preocupéis, es lo mismo. Aunque aquí veáis la previsualización del display, luego veremos que son anuncios de enlaces normales y corrientes, ¿vale? Entonces simplemente elegimos lo mismo, que tenga el borde en blanco. Si os fijáis, ya no me salen tantas opciones porque los bloques de enlaces, de texto, solo tienen el borde, el fondo y el título. No tienen nada más. Y luego AdSense ya veréis que incluso os va cambiando el color de manera automática para experimentar cuáles son aquellos que tienen mejor rendimiento, ¿vale? Entonces, simplemente elegimos el estilo y ya está. No hay que hacer nada más. Este tamaño, en función del ancho de nuestra página, nos mostrará bloques de enlaces de texto a dos columnas o bien en una columna. Si es menor o inferior a 300 píxeles, más o menos, ¿vale? Entonces, simplemente guardamos otra vez y obtenemos el código. Y obtenemos el mismo código que hemos visto en el anterior. Si recordáis de tips anteriores, no hace falta que este script esté en cada uno de vuestros bloques de anuncios. Simplemente con copiar este código y ponerlo en el head de vuestra página web ya sería suficiente. Lo importante es esta parte del código que viene justo después, ¿vale? Si os fijáis, los bloques de enlaces de texto tienen el Data Ad Format Link. Si pusiéramos Auto, nos aparecerían anuncios de display, de texto o de imagen, ¿vale? Por eso, en este caso, cuando introdujeron los nuevos anuncios adaptables de enlaces de texto que antes no existían, lo único que hicieron fue añadir este parámetro de aquí, ¿vale? Y ya está. Es así de sencillo. No tenéis que hacer nada más para crear bloques de anuncio. Ya os digo, en tips posteriores hablaremos de los bloques de anuncios de Infeed y Inarticle, pero son realmente sencillos de configurar. No tiene más. Así que nada más. Cualquier cosa, nos vemos en los comentarios. Un saludo.